... Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales de Agustín Cabrera... ...que te habla de este paraje natural como es el Valle de San Roque... ...donde en breves instantes va a dar comienzo su romería ofrenda... ...en honor al santo que lleva su mismo nombre... ...reciba un saludo cordial de Agustín Pérez, el Cámara y Agustín Cabrera... ...que te habla para este portal digital teldenfiesta.com... ...dentro de nada escucharemos la música de las cueldas de nuestra canariedad. Hola, buenas tardes, somos la parranda Brisa Canaria... ...y a continuación le vamos a ofrecer la canción de Canario Soy... ...beso. ¡Suscríbete! 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 ... 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